¡A la luz hermosa de ti, vivo enamorado! Porque eres preciosa y el corazón me ha robado Cuando te contemplo, muñequita y magueña Me traes el recuerdo de las mujeres costeñas ¡A la luz hermosa de ti, vivo enamorado! Porque eres preciosa y el corazón me ha robado ¡A la luz soy tuyo! ¡Te lo vivo emocionado! Mi tierno capullón de magnolia perfumada ¡A la luz hermosa de ti, vivo enamorado! ¡A la luz hermosa de ti, vivo enamorado! Porque eres preciosa y el corazón me ha robado ¡Cuántas emociones que ha dejado tu recuerdo! ¡Y tus ilusiones que en mi corazón las llevo! ¡A la luz hermosa de ti, vivo enamorado! ¡Porque eres preciosa y el corazón me ha robado! ¡A la luz hermosa de ti, vivo enamorado! ¡A la luz hermosa de ti, vivo enamorado! ¡A la luz hermosa de ti, vivo enamorado! ¡Porque eres preciosa y el corazón me ha robado! ¡A la luz soy tuyo! ¡Te lo vivo emocionado! ¡Mi tierno capullón de magnolia perfumada! ¡Vamos a tomar! ¡A la luz hermosa de ti, vivo enamorado! ¡A la luz hermosa de arte argentina! ¡Nos volvemos a tomar la luz de ti, vivo enamorada! ¡A la luz hermosa de ti, vivo evacuation! ¡A la luz hermosa, de ti, vivo pięciだけ! ¡Gracias!